Hola a los hermanos, voy a dar a Juan, a Juan, capítulo 19, el versículo 28. Gloria en nombre del Señor. Qué maravilloso es meditar en estas palabras que hemos estado escuchando, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo mientras que Él estaba en la cruz, la palabra de la cruz pensando en la humanidad, pensando en cada uno de nosotros, pensando en que aunque Él estaba sufriendo, Él deseaba para nosotros lo mejor a través de estos sacrificios. Y decir la palabra del Señor, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Dios dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Padre, te damos gracias en esta noche, oh Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia, por amarnos tanto, oh Dios, que nos dices a tu Hijo amado Jesucristo, para que te acadezcan este sacrificio regular en la cruz del Calvario, que cada uno de nosotros, en esta noche, podamos con todo nuestro corazón en realidad, meditar en estas palabras, llevarlas dentro de nuestros corazones, pensar en ellas, meditar en ellas, oh Padre amado, y tener un corazón agradecido, Señor. Es maravilloso recordar este momento tan especial, oh Dios, donde nos demuestran tu amor tan infinito para cada uno de nosotros. Oh Padre amado, que en el Espíritu Santo, continúa divirtiendo nuestras letras, a nuestros corazones, y que no olvidemos, oh Dios, el sacrificio. El sacrificio, Padre, que para ti fue aburrido, el dolor más amargo, oh Padre amado, que es justo, poderoso, el dolor que ninguno de nosotros podría haber pasado, pero tú no pasaste, para que nosotros, en estos momentos, recordemos este momento, que para nosotros es maravilloso. Gracias, Jesús amado, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo fe, decía nuestro Señor Jesucristo en la cruz de San David. ¿Por qué no? Él en toda su humanidad estaba en esa cruz de San David, y es como se ha dicho el proceso con el cual él había pasado. Toda la noche, el jueves, ya desde un principio, siendo torturado, continuando todo el día, el viernes, hasta las tres de la tarde, que fue puesto en esa cruz, hermanos, ¿por qué no? En su humanidad, decir nuestro Señor Jesucristo, tengo sed, tengo sed. Y en esos momentos, mientras que nuestro Señor Jesucristo decía, en su humanidad, tengo sed, al mismo tiempo, él decía, tengo sed para que tú y yo jamás volvamos a tenerse. ¿Qué cosas, hermanos, maravillosas? ¿Qué cosas, hermanos, poderosas, hermanos, llegar a este punto de entender y comprender lo sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo nos demostraba a través de estas palabras maravillosas que para nosotros, hermanos, puede ser algo maravilloso, algo muy especial. Cristo Jesús, en su humanidad, tuvo sed para que tú y yo jamás volvamos a tener sed. Dice la palabra del Señor, ¿cuál es el nombre del Señor? Haber un sed, Mateo 5, 6, vayamos a ver allá, Mateo 5, 6, dice la palabra del Señor, viene a su lado los delicios, perdón, viene a su lado los que tienen, hambre y ser justicia, porque ellos serán saciados. ¿Vieron a ayudar a los misericordiosos? bueno, bueno, el avivio, dice, hermanos, que tenemos las llaves, tenemos, nosotros empezamos a tener esa llenura, esa frescura, porque tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos en San Juan, capítulo 4, el versículo 14, 4, capítulo 14, más el que le viene del agua que yo le daré, no tendrá que jamás, sino que el agua que yo le daré, le dará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tú y yo venimos, venimos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros a través de esta palabra, que aquí una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, el que le viene del agua que yo le daré, jamás volverá a tener ser. Cuando nosotros vivimos en el camino espiritual, hermanos, cuando nosotros todos los días estamos confesando con nuestros labios que somos hijos de Dios y que tenemos en este camino que tenemos que descaminar, porque somos humanos, pero aún en nuestra humanidad, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no tienes que tener ser, porque lo que yo te doy, lo que yo te estoy ofreciendo no es de este mundo, lo que yo te estoy ofreciendo es algo sobrenatural, es algo que yo estoy preparando para ti, donde no vas a tener que desear nada más, más que estar en tu presencia. Y qué cosa más maravillosa, hermanos, poder decir que cuando estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo, nada nos va a faltar.